En este vídeo vamos a hablar de fresas, no no este tipo de fresas, este tipo de fresas y de fresadoras Así que te invito a que veas este vídeo Hace una semana aproximadamente hice un vídeo en el canal principal Fue un tutorial de cómo construir esta pequeña mesa para una fresadora o router Pero ojo, yo no le puse el nombre de fresadora y fresas No sé de dónde salió ese nombre y quién le haya puesto ese nombre Ojalá no haya sido Walter de la caja de herramientas Ya que en algunas ocasiones sale con sus palabras domingueras Pero bueno, creo el 99% de las personas la conocen como fresadora Entonces en ese vídeo hubo algunas preguntas O me pidieron que si podía hacer un vídeo en el cual podría dar algunos tips Del uso de esta herramienta O para aquellas personas que apenas la van a comprar Y poder saber cuáles son las diferencias Y de esa manera puedes comprar la adecuada para su trabajo Así que en este vídeo voy a hablar de fresadoras O routers Y algunos tips Así que te invito a que veas este vídeo En el mercado vas a poder encontrar este tipo de herramientas Con una base fija Pero también puedes encontrar algunos con una base de inmersión Por ejemplo, de esta manera En muchas marcas vas a poder encontrarlas en diferentes modelos Donde puede ser una de inmersión Una fija O incluso puedes comprar la pura base Para cambiársela Y entonces hacerlo de inmersión Si esta fuera la primera vez que vas a comprar una de estas Yo te sugeriría que consigas uno que sea de inmersión Ya que este lo puedes bloquear Dependiendo el desbaste de tu fresa Y entonces ahí se queda como si fuera una base fija Exactamente como este Pero nuevamente vas a tener las dos opciones De inmersión y una base fija Voy a poner un ejemplo rápido Supongamos que vamos a usar esta fresa Y necesito hacer un canal de aquí hasta acá Así que si lo tuviera con esta Tendría que hacer esto así Y quizá no va a quedar exactamente en el espacio que yo quiero Entonces ese podría ser algo peligroso Pero si tuviera una fresa como esta En una herramienta de inmersión como esta Entonces puedo ponerlo donde necesito Lo bajo para que la fresa entre a la madera Y entonces bloquearlo Y mover la fresadora hacia donde necesite Entonces en ese tipo de trabajo Este sería más preciso y más seguro Otro punto que debes de considerar es ¿Qué tipo de trabajos vas a hacer a futuro? Ya que herramientas como estas Aunque son muy buenas Solamente aceptan fresas de un cuarto El vástago de un cuarto Algunas incluso puedes ponerle Fresas de 8 milímetros Así es como vienen 8 milímetros Pero no las de media Pero en herramientas ya más grandes Con más caballaje Entonces tienen varios colets Estos serían los colets Los que se le pone en esta parte Y entonces vas a poder usar Fresas de un cuarto 8 milímetros Y de media Y esto pues lógico es porque Por ejemplo Aquí tengo una fresadora Una fresadora Una fresa Que esta la podría usar Para quitarle lo torcido A una madera Como cuando he estado haciendo Las mesas Pero es muy pequeña Y solamente es de un cuarto Voy a poder hacerlo Pero honestamente Me voy a tardar mucho Y quizá pueda dañar La herramienta Porque la estaría llevando Al extremo Pero puedo conseguir una como esta Pero más grande En diámetro Y también de media Así que ahí la usaría Con una herramienta Más grande Y el terminado Que me va a dar En la madera Va a ser más limpio Otro punto Que sí me gustaría Que consideraras Es de que En algunas Vas a poder encontrar Un aditamento extra O ya viene incluido Para conectar Una manguera Pues para la aspiración Para que al final Para que al final del día No estés Tengas relajo Por todos lados O te tardes En estar limpiando Algunas no Algunas Cuentan Con esta extracción En esta parte Algunas incluso También se le puede poner De esta manera Y te ayuda A la recolección Pero también Puedes encontrar En el mercado Aditamentos De otras marcas Que te ayudan A colocárselo Y entonces Por ejemplo Esta que no lo trae Original Se podría adaptar A esta Nuevamente Muchos Esos No les va a importar Lo de la aspiración Pero pues A mí me gusta Promocionar Eso de Pues menos polvo Para que al final Del día No estés limpiando Pero bueno Ese Ya sería opcional Nuevamente En algunas ocasiones Va a ser más fácil Manejar La madera Que estás trabajando Que la fresadora Y por eso mismo Es de que existen Mesas fresadoras Puedes hacerte Una Puedes comprar Aditamentos Para hacerlas Todavía más Precisas Si es que necesitas Este incluso Hice un video En el canal principal Fue un tutorial De una mesa Más grande Algunas marcas Te sugieren Que no los uses Boca abajo En un tipo de mesa De esta manera Algunas marcas Te dicen Que no tendría Ningún problema El por qué Es porque Estás trabajando La madera Y el polvo O la serrina Empieza a entrar Por las pequeñas ranuras Que tienen Esas fresadoras Ahí se alcanza A ver Y eso es lo que Podría hacer Que el motor No trabaje bien Pero algunas personas Incluso Trabajadores De las mismas marcas Te dicen Que lo puedes hacer Pero al final De la jornada Que lo sopletees Para sacarle Todo ese polvo Y el motor Pues esté En perfectas condiciones Así que Puedes hacerte Una mesa Con la base Que ya viene incluida O puedes Comprar una Que te puede ayudar Todavía más Para tener Micro ajustes Por ejemplo En esta No lo mostré No lo hice Cuando estás Trabajando La madera Puede ser En algunas ocasiones Muy agresivo Meter la madera De esta manera Directamente Aquí es donde Funciona Este tipo De poste Es de ayuda Y entonces Lo que harías Sería esto Pones este Contra El poste La madera Contra el poste Y poco a poco Empiezas a entrar A la fresa Y empiezas A moverlo Para eso Funcionaría Aquí lo que Hubiera hecho Hubiera puesto Una Tuerca En forma De T En la parte De abajo Y poner Un tornillo Puede ser un tornillo Y que quede De esta manera Eso es lo que Me hubiera faltado No se me ocurrió Pero para esto Funciona Es un tope De ayudar Y muchas personas Piensan que tener Una de estas herramientas En el taller Puede ser un lujo Pero honestamente Esta herramienta Es muy versátil Ya que puedes Hacer muchas cosas Dependiendo De la fresa Que estés usando Por ejemplo Puedes copiar Hay unas que cuentan Con un valero Ya sea en la parte De abajo O en la parte De arriba O también puedes Copiar con este Tipo de anillos Y una fresa Que no cuenta Con un valero Puedes hacer uniones Colas de milano Que también Entrarían uniones Puedes quitarle Lo torcido A la madera Ya lo he mostrado En las mesas Con ríos epóxicos Cuando estás Trabajando Laminados Hacer Canales Por ejemplo Esta es una Tabla para picar Y que todo el jugo Caiga en esta parte Y no que se te derrame En la mesa Dependiendo La fresa Que estés usando Podrías hacer El mismo trabajo Que una Canteadora Por ejemplo Si esta madera Estuviera toda Toda fea Entonces Con una guía Contra la guía Y vas siguiéndola Así que Le vas a quitar Todo eso Que está Pues chueco De esta manera Con esta Para quitarle Lo torcido A la madera Estarías haciendo Exactamente El mismo trabajo Que una De estas Herramientas Así que Todo va a depender De la fresa Que estés usando Puedes hacer Muchas cosas Por ejemplo Aquí tengo este set Que este me va a permitir Hacer uniones Cuando estoy Construyendo puertas Ahí se ve la unión Puedes hacer Un desbaste Muy decorativo Para una Para una puerta Alguna moldura Puedes hacer Tus propias molduras Redondear Desde muy pequeño Hasta algo Ya muy grande Acá tengo otra fresa Que es para uniones Esta es conocida Como miter lock Y también Pues se ve Algo decorativo Así que Vas a encontrar Muchas fresas Estas son las Que tengo Esta también Sería para un laminado En las de laminado Se usarían Estas El problema De laminado Cuando estás usando Una de estas Es de que Como está girando Tanto El valero Se empieza a calentar Y te puede marcar La madera Que estás Que está trabajando O el mismo laminado Ahí es donde Entraría Esta Pero a mí me gusta Más Usar esta Que el valero Está dentro De una pieza De plástico Pero En forma De cuadrado Así que Puedes Puedes Incluso Encontrar Una Que te ayuda A que el polvo Suba O Otra Que el polvo Baje Y aquí va a depender De cómo estés Usando la fresadora Por ejemplo Si estoy usando Esta fresadora Y la tengo Conectada A la aspiradora Lo que quiero Que la fresa Haga Es que Me ayude A que el polvo Suba De esta manera Va a ser más fácil Recolectar el polvo Pero si la estoy Usando de esta Manera Lo que quiero Es de que La fresa Me ayude A que el polvo Suba Y entonces Acá Pueda recolectar El polvo Pero Nuevamente Ahí es Dependiendo Cómo estés Usando la fresadora Que el polvo Baje O suba Es algo difícil De explicar En este Porque Todo va a depender De cómo estés Usando la fresadora Si boca abajo O De esta manera Entonces Estas Son de Espiral También puedes Encontrarlas Con Con un Valero Puedes Encontrar Las más Grandes Puedes Encontrar Fresas Incluso Más caras Que la propia Máquina También Todo depende De la marca Que estés Usando También Si vas a Comprar Un set Te recomiendo Que compres Uno Que pues No sea Ni el más Barato Ni el más Caro De esta Manera Supongamos Que vienen Estas Ocho Fresas El Kit Que compraste Vienen Esas Ocho Fresas Pero Te diste Cuenta Que nada Más Usas Esta Y Esta Así Que cuando Estas Ya se Le acabe El filo Que ya Las Mandaste Afilar Y Que ya Definitivamente Ya Nos Le puedes Sacar Más Filo Entonces Lo que Yo haría Sería Invertir Más Dinero Para Unas De Una Marca Mejor Pero Solamente Estas Dos Y No Las Otras Seis Porque Esas Quizá No Las Uso Constantemente Regresando A esta Que es Para Copiar Es Un Anillo Vas a Poder Encontrar Este Con Esta Perforación Más Grande Dependiendo Del Trabajo Que Vayas A Hacer O Del Desbaste Que Quieres Que Haga Nuevamente Es Para Copiar Y Se Usaría Una Fresa Como Esta O Sea De Esta Manera No Todas Las Bases Van A Aceptar Este Porque Se Conectaría De Esta Manera Este Entraría Aquí Y Por Abajo Pondría Este Para Que Este No Se Me Nueva Nuevamente Esta Sería La Fresa Esta Y Entonces Lo Que Va A Hacer Es Que Va A Seguir Una Plantilla Este Va A Chocar Contra El Plástico Y Me Va A Ayudar A Hacer Esta Forma Pero Lo Que También Está Pasando Es De Que Vas A Restar El Espacio Del Anillo Así Que El Desbaste Que Va A Ser Va A Ser Más Pequeño Que Esta Que Esta Figura Y Entonces Al Final Voy a Poder Colocar Este Tipo De Decoración Si se dan cuenta Es Más Pequeña Nuevamente Espéste Que Lo Esta Haciendo El Onillo Es Seguir Esa Plantilla Así Que Eso Es Lo Que Estar Restando También Puedes Hacerte Tus Propias Plantillas Hay Marcas Que hacen Sus Plantillas Decorativos O Por Ejemplos Si La Madera Que Estoy Tratando De Trabajar Para Una Mesa tiene una grieta donde no quiero que esa grieta se abra más entonces haría una de estas y sería la pieza que va a mantener todo en posición y que la grieta no se siga abriendo aquí ya le quité la batería la fresadora o la fresa está girando de esta manera o sea que está así y el corte lo tengo que hacer de atrás hacia adelante o de izquierda a derecha a eso se le llama push cut o sea corte de empuje pero en algunas ocasiones tienes que hacerlo hacia atrás el problema es de que el corte no va a quedar limpio y también puedes perder control de tu fresadora y puedes dañar tu pieza en algunas ocasiones vas a tener que hacerlo por ejemplo esta madera la veta corre así o sea que si voy de atrás hacia adelante con el corte de empuje entonces va a quedar el corte limpio porque voy con la veta pero si lo volteara de esta manera ahora estoy yendo contra la veta ahí hay dos formas o haces pequeños rebajes hasta llegar a pues el tamaño designado el que quieres o primero empezar hacia atrás y el último corte hacia adelante de esta manera el último corte es el que te va a ayudar a limpiar pues el desbaste que hiciste en algunas ocasiones puedes voltear tu pieza para poder correr con la veta pero en algunas ocasiones no vas a poder hacerlo por ejemplo si yo necesitara hacerle un terminado a los cuatro lados entonces lo primero que haría serían estos lados iría aquí acá 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 y acá así de esa manera estos dos van a quedar limpios ya que nuevamente como estoy contra la veta entonces en estas esquinas puede quedar todo feo porque las fibras se abrieron de tanto que está girando la máquina las revoluciones que tiene y el corte no quedaría bien pero qué pasaría si solamente necesito este lado y este lado lo que yo haría sería ayudarme de una pieza de desperdicio que quede ahí claro serían del mismo tamaño supongamos que estas dos son del mismo del mismo grosor entonces lo haría aquí así de esta manera esta pieza va a ser la de sacrificio pero aquí esta punta va a quedar limpia no va a quedar toda toda fea y haría lo mismo en este otro lado pondría esta de sacrificio y entonces haría mi desbaste al desbaste que va de adelante hacia atrás o de derecha a izquierda yo lo conozco como climb cut no sé cómo se le llame en español si alguien sabe que me deje ahí un comentario muy bien regresando a esto entonces si el corte limpio es de atrás hacia adelante o de izquierda a derecha entonces qué pasa cuando lo usas en una mesa fresadora vamos a ponerle aquí para entender qué es lo que está pasando este es el lado que le quiero hacer el desbaste voy de atrás hacia adelante o de izquierda a derecha pero cuando volteamos la fresadora porque ahí es lo que pasa entonces esta pieza tendría que ir aquí así y las mesas fresadoras te indican una flecha que significa hacia dónde está girando la fresa o sea que si lo prendo ahí está ya le quité la batería entonces está girando de esta manera lo que yo tengo que hacer ahora es entrar de este lado ahora va a ser de derecha a izquierda hacia acá nuevamente puedes hacer el corte hacia atrás el problema nuevamente y aquí podría ser peor que acá porque acá lo que va a pasar es que puedes perder control y puedes dañar tu pieza que estás trabajando en esta si haces si este está girando de esta manera y tú entras de esta otra lo que va a pasar es de que cuando la madera haga contacto con la fresa lo que va a pasar es que te la va a arrebatar y esta va a salir disparada y puede lastimar a alguien o puede quitarte la de las manos e incluso jalarte a ti y tus dedos pueden llegar a hacer contacto con la fresa que está girando y ahí te vas a lastimar te los puedes cortar entonces ten cuidado por eso es de que en las mesas fresadoras como la fresadora está boca abajo ahora entras de derecha a izquierda esta valla es de ayuda o sea de esta manera dependiendo de la fresa o del trabajo que estés haciendo ahí está entonces con esta te ayudas a hacer el desbaste el problema es cuando no les explican a los trabajadores nuevos y piensan que se tiene que poner de esta manera que lo que está haciendo es de que la valla va a ser pues va a ayudar a que esta pieza salga disparada nuevamente porque la fresa está girando de esta manera y en cuanto pongas este este le va a ayudar y que es exactamente lo mismo que pasa en una sierra de mesa en esa sale disparada pero en esta si queda atrapada entre la valla y el disco lo que va a pasar es de que va a salir hacia atrás y si hay alguien trabajando atrás pues puedes lastimarlo o incluso esta dependiendo en donde estés tú puede llegar a lastimarte así que es exactamente lo mismo que pasa en la mesa fresadora que en la mesa de sierra en la sierra de mesa regresando a las que son de inmersión estas cuentan con algunas escalas para determinar qué tan profundo quieres hacer ese corte ese desbaste y también vienen con algunos topes por ejemplo supongamos que puse que esa es la dimensión que necesito que entre la fresa entonces ese tope va a hacer contacto con otro tope que está en la parte de abajo y no me va a dejar pasar algunos cuentan con tres cuatro algunos cuentan con más para eso funciona y bueno espero que este vídeo te haya sido de utilidad estoy seguro que se me pasó algo si eres usuario de este tipo de herramienta y conoces algún otro tip te invito a que me lo dejes en un comentario muchas gracias por estar viendo estos vídeos recuerda que este es el segundo canal en el taller de martincho el canal principal es en el garage de martincho y si me quieres apoyar te invito a que me sigas por la página de facebook en el garage de martincho muchas gracias por ver estos vídeos y nos vemos en el siguiente vídeo gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!